Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo charlando en el forestal, en esta oportunidad agradecemos el tiempo que se dio la gran figura, una de las grandes figuras de nuestra literatura para venir a este humilde lugar y hablar un poco de estas joyitas que ustedes están viendo, que nos antecede, que de verdad hay que, vamos a hablar de eso, los voy a dejar ahí como metidos para que no se crea que aquí no hacemos la pena, vamos a hablar con Don Diego Zúñiga, escritor y periodista, nació en Iquique el 17 de agosto de 1987, hay la gente joven, pero escribe desde los 16 años, o sea, escribe hace harto rato, porque ya no tiene tan pocos años, estudió periodismo en la Universidad Católica, ha sido colaborador, redactor en varias revistas culturales, en lo literario ha publicado tanto relatos como novelas, entre las más destacadas, por supuesto, Camanchaca, traducida al italiano y al francés, Racimo, Tierra de Campeones y, entre otras, el 2008 Diego ganó el premio de la creación literaria joven Roberto Bolaño, y el 2017 fue seleccionado por iFestival como uno de los 39 mejores escritores latinoamericanos de ficción, menores de 40 años. Bueno, el currículum es un poco más extenso, pero quisimos hacerla corta, porque si no, no vamos a cansar de hablar de lo que nos convoca. Diego, muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación, me siento muy contento de haber sido. Ay, es tan tierno, eh. Oye, te la mandaste con este relato, le he contado a la gente que viene a la librería, que anda mucho turista, a propósito de los panamericanos y todo, bueno, tengo un par de hoteles también, siempre circula mucho turista. Oye, Chile país de poeta y la poesía y la poesía, a propósito de que tú también le rindes un pequeño homenaje a la poesía acá. Y yo le digo, pero ojo que también tenemos narradores. Y hay formas y formas de narrar, y esto es muy chileno. Y para algunos es una ofensa y para otros es un cumplido. Cuando yo le digo, esta narración es muy Isabel Allende, Isabel Allende lo mejor que tiene es narrar. Todo lo demás podemos conversar, lo que era Métrica, que esto, que lo otro, pero la vida se acaba a narrar. Es una contadora nata, te cuenta, te cuenta, te cuenta, y aquí uno, como que no hubiera puntos aparte. Uno quiere terminar esto, pero rápidamente, porque es un cuento gigante, como sentarte a contarle a un amigo una historia. ¿Lo pensaste así o te salió así? Pucha, ojalá que vendamos tanto como Isabel Allende. Ya me sentí, ya me subió la alegría. Pero bueno, si la señora es una narradora como una sola. No, ella es una narradora, neta, una narradora neta. Pucha, es muy bueno lo que tú planteas, porque para mí era muy importante, primero definir quién iba a contar la historia. Sí, claro. Y yo pasé mucho tiempo dándole vueltas a eso, como pensando, bueno, ¿cómo? ¿Quién va a ser el que va a agarrar este relato y darle una forma? Y contarlo. Me interesaba mucho una suerte como de oralidad, vamos a decirlo entre comillas, o algo medio coloquial, que el narrador fuera como muy, como lo que tú decís, ¿no? Alguien que te está contando la historia como de una manera cercana, ¿no? Me devolvió mucho en encontrar eso, pero tenía muchos deseos de que eso ocurriera. Porque también eso, yo sentía que este narrador se diferencia mucho del de Camanchaca, que era un narrador muy en primera persona, en sí misma, ¿no? Como muy de... Muy tú. Muy entre... Mira, es que es loco eso. Lo que pasaba en Camanchaca era muy loco, porque con los años me di cuenta, ese narrador, que era alguien que... Que muy de frase corta, medio cortante, como me le costaba hablar. Como que no quería contar la historia, ese narrador, ¿no? Un poco la fuerza. Y después de Racimo, es un narrador que se empieza a alejar de ese, absolutamente, pero tampoco, yo con el tiempo lo pienso, es un narrador en tercera, que está focalizado en el protagonista, y... Y me parecía que era un narrador que yo me interesaba trabajar en ese momento, pero con los años sentía que le faltaba algo. Y me demoré mucho llegar a este, que yo siento que este narrador, si bien probablemente, después publicó la novela y el senador narrador, ¿no? Pero yo sentía que tenía que ser así, que era alguien como una cierta cercanía, decirte, te voy a contar esta historia, que además es un narrador que conoce al protagonista siendo niño, pero después le pierde vida. Y... O sea, te pierde el contacto con él, ¿no? Y... Y yo quería que fluyera la narración mejora lo más posible, porque también... Iba a estar entre medio todo el tema de lo deportivo, ¿no? Que también convocaba como a la idea de los narradores deportivos, que para mí igual, en mi cabeza siendo niño, fueron importantes, ¿no? O sea... Y yo creo que para la gente, la narración... Para mucha gente está vinculada a la narración deportiva, a la gente que gusta el fútbol, pero también a otros deportes, ¿no? Yo creo que ahí hubo una mezcla de cosas que yo fui pensando y que terminaron derivando en algo como esto, de manera que tú me digas que se lea así, digo, y que tienes ese ritmo de lectura. Que es el ritmo de... A propósito de los narradores, de los periodistas deportivos, pero sobre todo los de radio, uno que... No veo en mucha tele, pero el narrador de radio, de deportes, es rapidísimo. Es el tipo que habla cuando dan los comerciales de la AFP. Pero... Que uno les entiende, pero como que no les entiende también porque es demasiado raro. Y acá, esta historia que va... Estamos hablando de Raúl Choque. Estamos hablando de él, pero es ficción, lo tenemos claro. Esa es otra pregunta muy interesante que alguien me pidió que te la hicieras a alguien que no vino. No viniste, dijiste que iba a hacer la pregunta. Bueno, hay gente, pero no vino esta persona en particular. que me decís, pero ¿por qué no hacer la historia de Raúl Guervo? Bueno, yo también tomé mucho tiempo en pensar por una parte que ni va a contar esta historia y segundo también cómo abordarla en términos. Porque claro, la novela nace de una... de una... anécdota que yo... O sea, más que una anécdota, es como una suerte de leyenda urbana que cualquier persona en Iquique la conoce. Ojo, que yo la conozco de Al Santiago. Ya, mira. Yo leí el libro porque yo sabía esa idea. O sea, en la sobremesa de allá, alguna vez mi madre me cuenta la historia, no, mira, en el año 71, un equipo, o sea, se hizo un mundial en Iquique, salió campeón mundial, casi submarina, y el que ganó, lo que cuentan es que fue uno de los primeros que después vio cuerpo de desaparecido. Eso te estoy hablando hace muchos años atrás, nunca me olvidé, ¿no? Es inolvidable. Como dando vueltas, y cuando ya empiezo a cuando siento que sí, que esto puedo escribirlo, claro, viene la pregunta de, bueno, ¿qué hago? Porque además el personaje de la vida real que fue el campeón mundial está vivo. Está vivo. Sí. Y lo que cuentan los periodistas, amigos que la idea de aquí, que gente como que lo conoce, dicen que cuando tú te acercás a él y le hablás de esto, se hace el loco. O sea, digo, entra en un terreno como absoluta, puro silencio, ¿no? Y, claro, yo decía, bueno, ya pensé durante mucho tiempo, a lo mejor debería yo ir a hacer esto como una suerte de no ficción, de contar, pero había algo que no me terminaba de cuajar ahí porque también lo que ocurre y lo que ocurre finalmente con la novela que es algo que se va de eso, ¿no? en el fondo, a mí se me aparece un personaje que en el fondo es el protagonista de la novela que no hay choque, digo, es un personaje que se parece mucho a choque, o sea, además que se parece mucho, se parece en que sale campeón mundial, y después tiene el encuentro, ¿no? Con los cuerpos bajo el mar. Pero se me aparece este niño que nace en Calama, que de pronto los amigos cachan que puede aguantar la respiración bajo el agua hace un tiempo brutal, se vuelve todo loco, y de pronto se me apareció ese personaje y a partir de él empiezan a surgir. Yo creo que lo que iba a sostener la novela, porque también para mí una gran pregunta a propósito de esto, de por qué no abordarlo desde la no ficción o un texto periodístico, para mí una de las, o sea, en el fondo como que esa anécdota es demasiado extraordinaria, ¿cierto? O sea, es como demasiado espectacular. Y la pregunta que yo durante mucho tiempo me hice mientras empezaba a plantear el libro era, ¿qué hago con esto que es demasiado espectacular? Digo, lo digo en un sentido como fuera del ordinario, ¿no? O sea, es como, y en el fondo tú dices, ¿qué hago? ¿Escribo simplemente la anécdota? O sea, y de un momento me acuerdo que pasó una época donde yo decía, bueno, pero a lo mejor de lo que se trata esto es de que yo no arruine la anécdota, ¿ya? No, pero mucho tiempo antes de sentarme a escribir. Pero en un momento entendí que, y esto yo además, después yo tengo la suerte de hacer talleres literarios y de conversar mucho estas cosas sin mencionarme a mí, pero sin hablar de que son mis dudas, pero lo pongo sobre la mesa, ¿no? Con los compañeros, con la gente que va al taller y conversamos sobre escribir, ¿no? Y yo les decía, cuando uno tiene una anécdota demasiado buena, puede ser un problema para la literatura, ¿me engancha? Porque en el fondo también lo que te hace ver eso es que la literatura no se puede, una novela no se puede, sostener simplemente una anécdota genial, una anécdota extraordinaria, ¿no? ¿Entendís? Como, tiene que aparecer, la literatura, una buena novela se sostiene en otras cosas, ¿no? Digo, y por eso digo que cuando yo descubro a este niño y se me empieza a aparecer ese mundo, después se me empieza a aparecer el vínculo del niño con los boxeadores y después, para mí el momento clave de la escritura novela es cuando llego a la caleta. Ahí como que de pronto, también lo que me pasó ahí fue, chuta, estoy escribiendo esto, estoy disfrutando esto, siento que hay algo que tiene sentido, pero yo digo, chuta, pero el mundial me queda súper lejos, digo, en términos de edad, de años, ¿no? Estoy hablando, cuando él llega a la caleta yo en mi imaginación pienso que son como fines de los 50, principios de los 60, ¿no? El mundial es 71, digo, chuta, me quedan 10 años de que contar. y además después de eso pensar en la idea de que él va a ver cuerpos de desaparecidos bajo el mar y decía, ¿qué hago con esto? Y ahí en el fondo no hay un momento en el que yo entiendo que esa anécdota tan singular ya no va a ser el centro de la novela. El centro de la novela es este personaje que es Chumbongo Martínez, que es un niño que pronto descubre esto de la respiración y se pone a vivir en la caleta y descubre que es muy bueno cazando, haciendo caza submarina, o pescando, o trabajando. Y ahí se me aparece ese mundo y como que digo, chuta, aquí hay algo que yo no lo había planificado en un comienzo y me parece que tiene mucho más sentido, me hacía mucho más sentido con respecto a lo que estaba escribiendo y además piensa que yo esta novela la escribo, me demoró varios años, pero pasaron muchas cosas en estos años. ¿En serio? O sea, y en el fondo para mí todo eso yo igual sentía que se filtraba. ¿Me entendís? Como que, no sé, ahora te contaba antes cuando uno viene para acá, para este sector, es un sector que está súper cargado, sobre todo si uno no ha venido mucho, muy seguido, para mí es pensar en el 2019. O sea, no puedo dejar y mientras yo, cuando ocurrió eso, yo me acuerdo que justo estaba dando taller, estaba cerrando los talleres en octubre, noviembre, yo durante mucho rato me costó volver a escribir en ese tiempo, porque como que no sabía qué hacer, como que la realidad estaba configurándose de una manera que yo decía como que la escritura no tiene sentido en esto. Y digo, mientras ocurría esto, estaba avanzando en la novela. Entonces además piensa que estaba como bajo el mar ocurriendo esto, era una situación muy apagada. Y yo con el tiempo, después pasó tiempo, sentí que eso igual iba a entrar en la novela de alguna manera y cuando a mí me hace mucho click es cuando yo me doy cuenta que algo que el mundial se hace en plena unidad popular. Y obviamente yo vi documentales de la unidad popular, leí mucho, o sea, traté como de pensar en ese tiempo, pero a mí hay algo de ese tiempo que se podía palpar en la revuelta. Había algo de energía, ¿no? Digo que por más que hoy día se quiera reescribir esa historia y la querían negar y todo. Había algo ahí que, y para mí eso me hacía mucho sentido. Por eso te digo que finalmente todo ese mundo previo al mundial mismo, al que sale campeón y que después le ocurra lo que le ocurre, agarra mucha fuerza en la escritura y lo gocé, gocé estar en ese, crear ese mundo. Se nota, las novelas cuando las gozan es que dos se notan. Todos dicen que lo pasaron bien escribiéndola pero sabemos que es mentira porque la novela refleja el ánimo del escritor pero además la posibilidad de que esto fuera una novela derechamente, una ficción completa con ciertos toques de casos reales incluyendo el de Raúl Choque también te dio la libertad de rendir ciertos homenajes a Tierra de Campeones Tierra de Campeones estamos hablando de Tierra de Campeones Loaiza, Godoy de Godoy se ha escrito mucho de Loaiza no tanto pero también te la jugaste y rendiste homenaje a poetas sí me fijé en eso lo que tú decías también de esta idea como de lo chilenos para mí también me pasó con la novela no tengo ningún ánimo de de chovinismo ni mucho menos o sea me parece terrible eso en general pero 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 sí es verdad que cuando entra cuando entro en ese mundo se me aparece mucho el Tani Loaiza se me aparece Arturo Godoy por el lugar porque también no sé hace muy poquito volví a ir aquí antes de que se publicara la novela y sabés que caminaba por la ciudad y para mí esa ciudad es como un espacio de pura ficción como que de pronto me miraba y decía para mí esto es como irreal porque además lo miro yo me fui de aquí que el año 2000 a Santiago entonces igual es un espacio muy idealizado hasta cierto punto imagínate como la infancia y la preadolescencia pero también desde ese lugar yo creo que en la provincia se vive mucho más intensamente algunos este tipo de héroes por ejemplo claro este tipo como de elementos y para mí eso tenía que estar en la novela y lo de la poesía también lo atraviesa completamente porque bueno a mí siempre me ha gustado mucho y si bien no tengo el talento para escribir un poema yo creo que tiene mucho talento es difícil no pensar en la historia de Chile porque también y no pensar en la poesía porque también otra cosa que ocurría que en el fondo era más que hacer una lectura a mí me interesa mucho el trabajo que uno hace con los archivos para preparar una novela para indagar una novela yo fui a leer los diarios me edito a la revista estadio me interesa revisé además tenía un periodismo deportivo muy divertido que no es el mismo de hoy día o sea era otra había tenido más libertades como literarias también los periodistas te escribían mejor te escribían súper bien era una locura así como más allá de hacer ese trabajo de archivo que a mí me gusta mucho revisar los diarios de nuevo cuando cuando en el fondo dije bueno pero ese trabajo de archivo es más que y esto también lo digo mucho en los talleres más que para encontrar el dato exacto para hacer lo más velozín posible más que eso yo creo que lo interesante es cómo esos materiales te disparan elementos que te van apareciendo y que después pueden servir desde la creatividad para la novela los boxeadores fueron un poco eso si tú miras yo miraba la revista estadio y la revista estadio hasta el año 60 eran puros boxeadores o sea no había fútbol era muy poco había algunos otros reportes pero todas las portales eran de boxeadores eran no sé como que dije chute aquí hay algo aquí hay algo entonces por una parte eso pero también cuando querís como me dio la impresión a mí que para entrar realmente sentir cómo eran esos años cómo eran los 60 cómo eran principios de los 70 más allá de insisto de leer la prensa de leer investigación y todo eso pura la poesía logra capturar algo que es muy único en ese sentido entonces para mí la novela también está atravesada por ese tipo de lecturas ¿no? o sea yo creo que por ejemplo cuando uno quiere pensar en la unidad popular la poesía de José Ángel Cuevas por ejemplo pura me parece muy importante porque él logra capturar algo que no está en los libros de historia no sé lo que te quiero decir y en el fondo para mí esta novela en ese proceso de lectura tuvo que ver con eso además también si lo pensáis la tradición que tenemos tan brutal o sea tenemos para coger la cantidad de cuentas que queráis o sea todos los estilos que se te ocurren entonces yo creo que en medio de ese proceso de lectura y como de palpar ese tiempo eso igual si va a filtrar la novela ya de manera natural o de manera que yo lo iba a poner ahí ¿no? y te sirve también revisar todos esos archivos para empaparte un poco porque no sé si tú la gente estamos en Santiago no existe el resto del país tú dices yo soy de Quique pero no sé si eres de Quique al lado de la playa o de Quique a la presta porque Quique es Quique entonces cuando tú relatas bien tan bien para uno que ha ido de turista a conocer caletas aquí cuando uno lee la historia y te loco vivió en la caleta y tal vez no no sé pero tú no sabías la verdad que claro ahí hay una sí yo no viví en una caleta pero sí es cierto que yo creo que en general pasa cuando se vive en una ciudad con mar que se tiene acceso a estos mundos de alguna manera porque hoy hoy día hoy día obviamente han cambiado las caletas tienen electricidad hay colegios el otro día vi un taller fue muy loco vi un taller por Zoom para unos profesores que eran como de la región no era realmente Quique y me tocaron tres profesoras de una caleta que se llaman Chanabaguita que es conocida porque yo no sabía que había un colegio y me dije chuta claro había cambiado y hay caletas y caletas y las que son más grandes pero uno tiene ese contacto y yo me acuerdo de ser un niño averido y de alguna manera yo creo que también eso se remitió también para mí de alguna manera era un lugar que se remitía desde ese espacio que era como un espacio de un recuerdo también era un recuerdo que obviamente después está lleno de ficción pero de hecho como lo decís no te podría decir si tengo alguna referencia literaria de caletas yo sé que hay por ejemplo alguien que sí después me hizo mucho sentido que escribe pero más para el sur Alfonso Alcalde pero eso es más al sur igual le cambian los lugares pero sí ese espacio me parecía muy importante es que es súper rico en cuanto yo y me pasó algo también muy loco porque también otra pregunta que yo me hacía mientras escribí el libro era bueno esta novela en términos de cronología parte a los 50 a finales de los 50 va a terminar a mediados de los 70 chuta voy a hacer este recorrido no viví esa época entonces tengo que hacer un trabajo como trabajar la imaginación el trabajo en el archivo pero también el problema es un problema narrativo que se te presenta cuando sitúas una novela en esos tiempos es qué hacer con esas épocas cómo reconstruir esas épocas y no parecer simplemente como alguien que pone unos datos y es como con esto todo el mundo va a entender no igual implica un proceso difícil y la caleta de pronto cuando aparece la caleta también me pasó algo que dije bueno en la caleta igual el tiempo está como determinado o sea se perciben ciertos cambios es lo que yo te decía el último momento de los 90 los 2000 claro las caletas no tenían las que estaban cerca de aquí en general no tenían luz pero ya había algún generador alguien se compraba un generador había detallitos son detallitos que se filtran y para mí el fondo de la caleta también fue un lugar que dije sí este lugar lo que me va a permitir es no tener que hacer una reconstrucción de época que me va a quedar probablemente muy maqueteada como forzada y yo sentía que la novela no iba hacia allá no me interesaba eso porque es un espacio muy loco de verdad para mí hay momentos yo sentía esa caleta que estaba detenida absolutamente en el tiempo era como ya haber estado narrando principios del siglo o sea excepto que claro hay cositas que se filtran como que van pasando el tema de la de la de la readers ya sí ¿no? o sea las selecciones de readers ¿cachai? el mundial de 62 la radio son detallitos pero igual era un espacio que a mí me parecía interesante de dejarlo en ese lugar donde pareciera que el tiempo estaba medio detenido es una precariedad la que tiene todo ese sector que la verdad es que no necesita explicaciones pero se entiende porque no tienen radio porque no tienen agua potable no tienen electricidad no tienen diario él también es del hotel solo tiene y cuando empezaste con los ríos fue ya ya vengo el hecho de que no supieran leer sí y todas esas ideas de comunidad que tenían entre ellos que es muy perdida de yo diría 76 por ahí ya nunca más hasta ahí como la comunidad sí eso es muy heavy por eso te digo que cuando sí lo que me dicen yo estoy de acuerdo porque cuando se me aparece este lugar yo creo que ya hace mucho quería escribir algo sobre esto digo pero de una manera sin tener claridad como toda la idea y me parecía mucho mejor porque también es muy fácil ponerse a discursear sobre esto y generalmente queda mal cuando te ponía a discursear sobre esto porque trabajar con con un espacio precario implica muchas cosas digo estoy trabajando en algo que me parece sobre todo digo si lo estáis pensando así medio discursivamente como también hay un libro muy importante también que se llama vidas marginales de una era una socióloga peruana Pimentel creo que la pillo no puedo acordar ella vino a hacer un trabajo como de campo en los 60 acá en Santiago fue a las poblaciones y si no es un libro que se ha comentado es pesado hace mucho tiempo tenía un prólogo de Lemebel y es un libro donde sobre todo son entrevistas con pobladores con gente que está viviendo en estas poblaciones que son incipientes también nivel de precariedad absoluta yo cuando leí eso hace muchos años me impresionó mucho porque tenía que ver con esto y que cuando ella no quería ella quería escuchar era todo más justo antes de la Unión Popular entonces había gente con muchos sueños con muchos deseos con mucha precariedad y como que se palpaba que podía venir algo pero no ocurría todavía yo creo que eso se me quedó muy pegado en la cabeza como un mundo que me parecía y es lo que todo es cierto que después se rompe de manera tan es como de raíz y tampoco es que uno quiera idealizar ese mundo en ningún caso porque tampoco queremos volver a la precariedad sería muy absurdo pensar eso pero había algo de eso comunitario que igual yo creo que si bien se extirpó en gran medida yo creo que las personas que no crecimos en lugares privilegiados eso comunitario sigue existiendo siempre de alguna manera quizás con menos intensidad o menos de alguna manera como menos hacia afuera pero eso es algo que está muy incrustado cuando tú no has tenido cuando tú cuando tú te has tenido poco cuando tú en cualquier momento puedes dejar de tener algo hay ahí digo que te hace entender que ayudar al otro es algo natural ni siquiera utilizaría el verbo ayudar sino que compartir digo es cierto no me interesa hacer como una cosa como de la bondad no me interesa la bondad como hacer un discurso pero eso estaba ahí digo yo sentía que en la caleta para eso cuando se me aparece la caleta en la escritura chuta dije aquí aparecen estos personajes que comen que salen la mañana a casar que se divierten con cosas chiquitas que son felices con mucho y claro como que puede que en algún momento alguno de ellos empiece a pensar como más en un futuro pero también hay algo ahí muy loco que se fue a mí es lo que termina tomando gran fuerza de la novela y por eso te digo que yo creo que eso hace que la anécdota que venía como del inicio de alguna forma quede como una buena anécdota y como un buen móvil pero que no no es ningún caso creo yo lo que va a sostener el libro no, no es el ego libre en absoluto en absoluto no para nada y de hecho también por eso que también fue algo que lo hice mucho en el sentido como darle vuelta en un momento digo bueno pero cuando el personaje efectivamente vea los cuerpos bajo el agua y dije chuta voy a estar casi al final de la historia porque en un momento también cuando a ti te cuentan esa anécdota cuando esa anécdota se contaban una sobre mesa la gran pregunta era qué pasó después de eso o sea digo y el fondo es como que tú decís sí, aquí empieza la novela me decís como aquí empieza la novela aquí viene la novela porque además se viene la novela porque no se sabe nada de eso tiene pura la lucuburación nomás la imaginación y a mí me interesó ir hacia atrás o sea cuando yo llego ahí digo sí, eso es otra novela ojalá alguien la escriba me encantaría leerla pero no es mi novela digo no es la que yo se me apareció porque también eso era entrar en otro lugar y para mí te insisto ese mundo que como bien te decía además se rompe ahí digo la novela alcanza a capturar ese momento en que todo se empieza a montar sí, hay mucho hay mucho de eso que se por eso te decía que te sirvió para ir introduciendo otras fuerzas laterales que de repente para uno bueno para todo lo es todo pero el que le quiere dar más importancia depende de cada uno para mí me pareció muy interesante cómo ibas metiendo cosas por los lados muy surreptizamente el cambio de de los que querían llegar los pobres que querían llegar a un gobierno del pueblo el triunfo del gobierno popular el auge la caída pero todo a través de esta de esta novela de ¿cómo le llaman? novela de 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 los chicos que van creciendo claro novela de iniciación entonces no es la novela de nada es la novela de todo pero no es la novela de nada y asistimos a estos chicos en sus avatares les pasan muchas cosas y están todas narradas y son todas ricas uno quiere saber necesitamos el tomo 2 pero no el tomo 2 porque esta historia es ficción y lo que tú querías contar ya lo contaste pero toda esa parte de los chicos esto todo es a propósito de lo que dijimos al principio que existe pero vamos a contar un poco para lo santeguinos y para los sureños que tal vez no lo sepan pero hay un mito urbano con respecto a este campeón mundial de caza submarina que obvio si es campeón mundial es el mejor de todos y de repente dejó de practicar el deporte y de repente como que desapareció sabemos que está vivo porque ustedes lo googlean y Raúl Choque les va a parecer que el caballero está vivo pero es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra y ese desaparecimiento ocurre sobre el mito urbano porque en una de sus bajadas cerca de Pizagua si no me equivoco vio los cuerpos de los detenidos desaparecidos amarrados a los rieles que quedaban en forma vertical a base de esto hasta el fondo del mar entonces en base a esa leyenda urbana ese mito urbano Diego reconstruye toda una época en base a estos chicos que te van contando sus aventuras y desventuras y el caso atraviesa la novela es una más para ti puede ser la más importante como lo fue para mí porque yo quería saber eso por eso llegué aquí pero tal vez para otra persona puede ser más importante la vida en la caleta la vida en el norte el tratar de salir adelante en un momento de la historia donde todos pensamos que la habíamos hecho y fue más feliz esa felicidad esa noche está muy bien de tratar pero acá en Santiago fue igual uno que es viejo se acuerda ¿alguien quiere comentar algo o preguntar algo a promocito de lo que estamos hablando? ¿se le llora el libro? ¿se no lo leyó? ¿cómo llegó a él? ¿me escucharon? sí, yo lo leí ¿lo leí? me encantó me gustó muchísimo entonces los fans no entran no sé por suerte es un principio que siempre estás hablando del tiburón Contreras lo reconozco absolutamente porque nunca había escuchado de Raúl Cho no tenía ni idea que se había hecho un mundial acá nada no sabía nada pero la historia dentro de todo aunque es extraordinaria este chico que viene de la nada no sé si es realmente ese su origen pero es una historia además muy común guacho poca educación del chuchunco va dentro autodidacta tuvo un talento que más chileno más que más chileno que más latinoamericano latinoamericano eso también se da es muy latinoamericano mucho y el tema de la reacción que hay una vez que él gana el chaqueteo y más eso más chileno que los puertos el tema de la reacción que tiene el equipo cómo lo empiezan el flash y estoy hablando demasiado está haciendo mucho escuelo no hasta ahí ojo pero esa además esa manera de ser de él muy para adentro es muy nortina por eso ustedes no son así es muy nortina esa cuestión de llevar todo por dentro y que le cuesta hablar y le cuesta decir y también es un reflejo muy grande de la época si ahí la luna pega muy bien muy bien trabajada no y es buenísimo lo que decir de alguien no me acuerdo quien me decía que es el personaje se pareció un poquito al de Camanchaca pero aquí lo interesante es que no es él el que cuenta la historia por eso yo creo que para mí era muy importante saber quién iba a narrar todo esto pero eso del chaqueteo que tú decís que me alegra mucho que también esté ahí dando vueltas era para mí muy importante también en la novela como que en un momento porque además eso yo lo descubrí leyendo archivos no no sé si no sé si está completamente corroborado y todo pero creo que después de que sale Campeón algo empieza a enrarecerse en la realidad y cuando leí eso dije esto es muy chileno este chilenísimo hace después dije ¿cómo puede ser? ¿cachai? como y empezaba leo vuelta y dije sí puede ser obviamente y ahí después todo lo que yo escriba es pura invención pero viene de algo que creo que es real y que me pareció muy verosímil porque también algo que me parecía porque cuando yo había sabido la historia de la sobremesa y todo y cuando porque hay algunos artículos sobre la historia pero muy poquito en internet se puede leer pero muy poquito claro todos planteaban como la idea de que él estaba muy arriba y se caía en el fondo el chile a campeón estaba arriba veía los cuerpos y claro yo ahí cuando empiezo a leer más y se me empieza a aparecer esta imagen y todo yo decía sí no debiera estar tan arriba yo creo que era importante para la novela que él llegó arriba tiene el reconocimiento y todo pero que algo empieza a enrarecerse como desde antes de que se enrarezca a partir del golpe de estado en el fondo como que para mí era importante igual es intervenir el personaje y lo que ustedes dicen en cierre a mí me parece sí todo muy chileno la historia además ha sido muy loco en estos días que pasamos en un panamericano que nos llenamos de historias así todo se parecía o sea no todo pero una gran parte tú sabes que es así te ponía a revisar la historia del deporte chileno y sí o es alguien que ha tenido muchos privilegios y que por eso puede practicar el deporte o hay alguien que es extraordinario y que frente a todos de pronto logró llegar a un punto que es como el del reconocimiento y era muy loco en esta época como los panamericanos ven y decían sí en realidad tampoco es que uno tenga que inventar mucho está ahí todo el rato dando vueltas y es algo latinoamericano pero ustedes me dicen sí yo creo que es algo que es muy particular para los europeos muy raros porque no sé tienen otra formación tienen otro acceso sobre todo en el caso de los que practican deportes tienen una cantidad de beneficios de facilidades para poder realizar esas cosas y acá nunca ha sido así entonces sí a mí y me interesaba mucho la figura del deportista porque también es algo que ya es como un gusto personal yo estudié periodismo y yo creo que en el fondo de mí me hubiera gustado ser periodista deportivo y alguna vez escribí bueno yo escribí libro de fútbol y cuando trabajaba en la revista yo igual escribía algunas cosas de deporte pero también descubrí ahí que el mundo de los periodistas deportivos es súper cerrado te miraban con mucha desconfianza como que ¿qué haces te aparecido? no te corresponde pero yo creo que obviamente en el deporte a mí me sigue gustando el fútbol y el deporte es más que me interesa verlo siempre me han parecido súper narrativos en mucho sentido entonces de alguna manera muy inconscientemente aquí cumplí algo que lo había imaginado alguna vez que era como sí escribí eso en un deportista porque también hay otra dimensión de la novela a propósito de lo que estábamos hablando lo pensaba el otro día porque al final cuando ya decido hacer a un lado esta anécdota tan singular también lo que de pronto me pongo a descubrir como agarro al personaje siendo muy niño es que la novela de alguna manera se termina convirtiendo un poco en una suerte de su biografía y esto también está vinculado a algo más como circunstancial yo estoy emparejado con alguien que estudia literatura que hace clases de literatura y ella estaba investigando en ese momento haciendo una investigación sobre biografía y biografía imaginaria y obviamente que en la casa estaba lleno de su libro entonces también en ese diálogo yo creo que todo eso se terminó también yo creo que a partir un poco de esas lecturas como te digo que eran como las lecturas laterales que había en la casa de pronto veía ahí en la mesa había muchos libros y viene un tema que a mí me gusta también lo siento cercano como lector había algo que ahí se terminó filtrando y como la sensación también de decir sí en alguna u otra manera estoy haciendo una biografía del personaje por supuesto no con un formato estricto mucho menos sino que como ustedes decían también saliéndome de ahí para contar otras cosas que eran los que hay otros personajes que parecen la verdad el que todo está tan bien descrito lo mejor que tiene es que uno lo pasa muy bien y el final es que no podemos encontrar yo lo voy a contar muy benírico la verdad yo no sé si es que en algún momento Raúl Choque efectivamente fue interrogado o algo pero me imagino que su desaparición de la vida pública también tiene que ver con eso de no querer tocar el tema de lo que vio y todo lo que pudo haber pasado después y aparte pero crees que eso esa última parte la escribiste más cerca de los 50 años crees que eso se puede más cerca de los 19 diría yo también ¿se puede anexar como a esta conmemoración? sí 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 esa parte está escrita o sea está escrita este año de alguna manera digo también sí es muy bueno lo que tú planteas yo al final lo yo sabía a mí me pasa algo cuando escribo que necesito mucho saber más o menos cómo termina en el sentido de no o sea tener una imagen del final como yo sabía cómo terminaba Macimo sabía cómo terminaba Camanchaca las imágenes finales las tenía en la cabeza cuando empiezo a entrar en la novela no sé cómo no sé cómo llegar ahí pero pero sé que probablemente eso sea digo y yo tenía la imagen de alguien caminando por el desierto en la noche como el final de la novela como también me acuerdo mira no me acuerdo de acordar de esto por supuesto durante mucho tiempo pensé cómo terminar la novela o sea tenía esa imagen media dando un poco vueltas pero no no y me acuerdo que yo entrevisté a Germán Marín como un año antes de que se muriera dos años antes de que se muriera cuando cuando reeditaron Fuegos Artificiales que era su primera novela yo nunca había tratado con él nunca lo había entrevistado no sé por qué distintas cosas no digo era alguien accesible todos los años publicado el libro hubiera sido muy natural de haberlo yo hacía periodismo todos los años era muy natural haberlo entrevistado no se había dado esa vez se dio y él fue muy buena honda un género me preguntó qué estaba haciendo no estoy creyendo esta historia él yo creo que él conocía la historia de mente fue el tranqui muy metido en ese tipo de goza sí absolutamente y bueno él fue para una lectura que también le di vuelta a repositorio de lo que estábamos hablando como la lectura de poesía también Marín tiene varias modelas que para pensar Chile es clave y no sé por qué él me dice así muy drásticamente y ya tiene el final y me digo no no sé estoy planteado pero él no puede volver al mar él no después de eso no se puede volver al mar y yo creo que ahí inconscientemente me convencí que esta imagen que yo tenía dando vuelta de un hombre caminando tenía que ver un poco con eso y ahora que tú lo dices claro esta conmemoración de los últimos años fue muy curiosa desde el comienzo o sea también todos pensábamos que podía ser otra cosa que estábamos pues podíamos como empezar a hablar de otras cosas digo complejizar más la situación pero también una ola de una religión brutal o sea que en el fondo hubo como que retroceder para decir lo que ya pensamos que se había dicho ¿no? claro y eso había aceptado entonces ese proceso es muy loco y también para mí fue muy loco porque cuando yo también pensé en la novela claro para mí la dictada el golpe de estado probablemente tal iba a ser importante en la historia pero no quería que se robara todo insisto sentía que la historia no era esa probablemente tal pero es verdad que empezó a agarrar más fuerza a partir de los 19 o la vuelta y esto de alguna manera también me llevó a pensar mucho primero cómo cómo narrar el momento en que él ve los cuerpos y después qué hacer con eso y es lo que tú dices yo creo que a mí lo que me pasó también es sentir cuando estaba escribiendo que después de una experiencia así yo creo que no se puede volver por una parte es muy difícil volver pero también en términos como narrativo es muy difícil que el lenguaje haga algo después de eso que se pueda seguir narrando algo por eso también ese narrador llega hasta ahí o sea en la verdad es como no puedo no puedo no puedo y en el fondo claro también ahí la poesía es muy importante la poesía creo que a través del lenguaje logra hay que verlo acá muchos ejemplos de poetas que han indagado en ese horror en esas consecuencias y yo siento como bien tú dices para mí todo ese proceso desde este año en el fondo todo el comienzo de este año había algo ahí que como que me hizo ir hacia allá de una manera muy concreta y pensar en ese final que yo me lo imaginaba como tú bien dices más onípico yo quisiera que se sintiera a ratos como una pesadilla de alguna manera pero no tan intensamente sino como que el lector entre y diga ¿dónde estoy? ¿qué pasó aquí? sí, ¿no? sí, de hecho uno dice a ver me equivoqué ¿dónde iba? porque el cambio se nota uno llega a ese lugar y las dos cuatro o seis últimas páginas me cambiaron me cambiaron el narrador me cambiaron todo pero sí se agradece porque además te da un respiro sí, seguro claro porque además viene de lo otro claro es que eso era loco porque venís como de ver que vio los cuerpos que empezó a quedar en la cagada y también se estaba desmoronando todo claro para mí la familia los amigos todo sí, porque ahí empiezan a desaparecer o sea hay como sí, fue como pero yo creo que sí, yo ahora miro y probablemente con los años lo mire mejor porque me demoré mucho tiempo en escribir la novela me tomé mucho tiempo entre los libros que había escrito antes pero yo siento que era muy necesario vivir pasando ese tiempo porque creo que si yo esta novela lo hubiera escrito el 2018 sería otra novela claro y probablemente sería no sería una buena novela digo, no sé o sería una novela mucho más enfocada en lo deportivo digo, como solo eso no sé como sí yo siento que como que porque también y algo que me lo pregunto mucho como los que estamos escribiendo cómo hemos sido afectados por todo esto que ha pasado que han sido muchas cosas en muy poco tiempo digo de hecho si tú no pensás y si mirás desde afuera de Chile es muy esquizofrénico lo que uno vivía entre el 19 y ahora ¿no? o sea la revuelta el plebiscito la derrota en medio de la pandemia ahora los 50 años que no todo eso no se puede separar me contás que uno diga ah no esto pasó así está todo así todo son triplosados todo son triplosados el chiste del proceso nuevo o sea y en medio de eso es muy raro entonces también me preguntan mucho cómo eso se va a traducir en lo que en lo que estamos escribiendo no de manera concreta ¿no? en lo que viene sí yo me lo pregunto mucho como ¿qué pasa en las cabezas? no de que se haya que escribir una novela sobre la pandemia o que hay que escribir no digo como todo eso igual porque nos afectó en términos de experiencias vitales a todos o sea de distintos niveles ¿no? digo yo lo que había pensado no sé imagínense todo el tiempo que estuvimos con Tokio y Kida la noche como que desapareció así que como estuvimos mucho tiempo sin digo voy a ser un amante de la noche pero eso decíamos hace mucho rato que no después nos estoy en la calle después a las 12 de la noche así que ¿qué pasó? y también bueno cambió la ciudad nos cambió la ciudad completamente esta librería que se hablaba a las 10 día y media a las 8 yo estoy en mi casa y eso va a repercutir en la escritura de alguna manera por lo mismo que tú contabas de antes o sea los que están escribiendo ahora y tú mismo que debes estar escribiendo algo que no te vamos a preguntar como a ti se te colaron ciertas cosas a todos los escritores se les está colando también o sea es imposible que no porque es demasiado en tan poco este país está acostumbrado que le pasen a esta pero han sido muy intensos pero has esperado que hubo ya wey con el ya wey es mucho es mucho sí vamos a ir concluyendo entonces vamos a preguntarte lo horrible que te ha dado una nota así cuando estás presentando un libro nuevo pero es que los autores nosotros sabemos que siempre están como a tres manos me imagino que ya estás en algo quien sabe que es un proyecto y que nosotros tenemos fecha en algo sí sí tengo ya está a mí me ha pasado siempre no sé si es suerte no no sabría si es suerte pero tengo muchos libros que quiero escribir lo que pasa es que hay que darle tiempo a cada uno como que se te van apareciendo cosas te van pasando cosas y como que eso va dándole forma o sea nunca he tenido como esa sensación de la página en blanco como decir ¿qué voy a hacer ahora? no entonces no no conozco esa experiencia por eso te digo que me dan ganas de hacer muchas cosas como cosas muy concretas estoy empezando a tantear una novela que se me apareció de pronto estaba pensando en otra antes pero se me se rompió esta que va a ser más cortita lo que también creo es que quedé con hay momentos en esta novela que gocé mucho de la escritura digo y gocé mucho del ejercicio de la imaginación porque también en el fondo si bien yo ya lo había experimentado en algún sentido con racimo porque era una historia que yo no había vivido era otra historia pero también estaba más cerca aquí estaba muy lejos estaba muy lejos y me pareció a ver cómo lo digo yo disfruto mucho la idea de la ficción o sea como yo creo que en la ficción yo lo gozo gozo de una ficción gozo de las novelas digo me interesa mucho lo teográfico me interesa también como dice el trabajo de archivo muchos de los editores que más admiro hacen eso pero también es verdad que cuando yo me acerqué a la literatura era porque leía novelas que me parecían alucinantes como que alguien creaba un mundo y de alguna manera yo creo que aquí empecé a tantear más eso ese de inventar estos personajes que aparecen como todo eso entonces por eso te digo irrumpió una historia que yo creo que le voy a empezar a dar forma no me voy a demorar tantos años como con esta porque sí tengo más claridad digo va a ser más una novela como te digo más como un juego un juego en un sentido como intenso de imaginar algo una novela que debiera ocurrir a principios del siglo y es como justo antes de la primera guerra mundial imagínate no una cosa muy rara también digo ya estoy recién empezando a tantear los libros como leyendo pero lo más próximo probablemente sea un texto que estoy armando para la colección creo que se llama Destinos Cruzados de Banda Propia o sea que es de viaje ah sí sí y que es un proyecto que nos habían invitado hace tiempo y que yo siempre decía no, cuando termine la novela termino la novela y entro ahí ¿no? o sea hace muchos años he estado y claro ahora termino seguido ya tengo no, pero me encanta un proyecto porque me sacó esa colección que es muy linda me encanta esa colección nos invitaron a mí y a Jasmina Barrera a hacer un libro sobre sobre una ciudad puntual que en este caso es La Haya no me pregunten cómo llegaba La Haya o sea a los dos nos invitaron a un festival que se hace en años distintos y de pronto un día conversándonos como que empezamos a contar la experiencia y era muy loco estar en el lugar que además nosotros los chileanos lo tenemos muy asociados como a todas las disputas geográficas con las disputas territoriales pero es una ciudad que tiene tiene más yo llegué a la playa me pareció hermoso cuando yo llegué a esa playa que es muy distinto a cualquier playa chilena y estamos haciendo ese libro digo estamos tanteando Jamina también recién terminó ella no lo terminó pero tiene que salir a ver de pronto una escribe una biografía que es extraordinaria sobre una escritora mexicana que se llama Elena Garro un libro hermoso hermoso que va a salir en Lumen allá no sé si acá creo que iba a salir acá por UDP pero no sé si estaba cerrado en la colección de vidas el libro es extraordinario entonces Jamina también ya cerró eso y nos vamos a yo creo que si deberíamos armar porque el texto no son tan largos sí un cortito un cortito y eso debería ser yo creo el medio próximo o sea digo la idea es que yo entré ahora en el verano me imagino que eso hubo un semestre el otro año eso por lo pronto y le digo lo de la novela algo que estoy dando vueltas pero me gusta mucho lo del área porque también me sirve para entrar en otro registro porque es como más un registro ensayístico como de crónica es una ciudad muy rara porque es muy aburrida es como una ciudad como una ciudad de una embajada como los típicos barrios de embajadas que no pasa nada es un poco así pero pero tiene su mística igual y como te digo la geografía es linda sí pasaron cosas que me parecen interesantes así que eso debería ser debería ser más o menos el próximo hoy hablaste de hartos autores de muchos y se supone que uno siempre pregunta ¿cuáles son los autores que te gustan y los que te sirvieron para esto? y te voy a preguntar al revés ¿qué autores no están aquí y que podrían haber estado? ¿a quién no estamos a propósito de lo que hablábamos de tu pequeño homenaje a la poesía? ¿qué autores no estamos no estamos visualizando y crees tú que deberíamos estar visualizando más especialmente de los autores nacionales? mira sí me sí es que también lo puedes hacer chivinito pero es que anda muy chileno andamos todos andamos muy chileno estamos muy patriotas sí andamos muy chileno no pero chileno es el lado de verdad eso de verdad sí de verdad diría que son todos falsos chilenos o sea ¿ha sido loco? también mira de quién te voy a hablar pero que ahora que se cumplieron 20 años de la muerte de Bolaño me parece que ha sido muy loco pensar en Bolaño porque ya no sé si se lo lee tanto y no sé si aquí tú le dirías no te gustaría mi recuerdo no yo lo palpo lo tanteo por los talleres yo disfruto mucho hacer los talleres porque es un espacio para conversar esto que hemos conversado hoy día en general y para compartir lectura y para también tantear que estar leyendo y Bolaño es como una ausencia así absoluta hace 10 años no lo era hace 15 menos digo pero sí no voy a venir yo a recomendar a Bolaño me parece muy absurdo o sea lo que sí creo es que en algún momento nos va a tocar a los escritores de los lectores volver a leerlo y darle una nueva lectura porque yo creo que tiene libros que probablemente algunos han envejecido no tan bien pero tiene libros que son extraordinarios o sea desde una cosa tan perfecta como Estrella Distante que va a ver muy precisa de entrar tiene cuentos que son extraordinarios y 1266 me encantaría volver a leerla yo la leí en su momento me pareció ¿sabes lo que me pasó cuando la leí? fue muy loco escribí un texto como de 20 páginas como que terminé y me senté en ese tiempo yo tenía un blog y escribí un posteo así de 20 páginas pero era porque necesitaba contarle a alguien todo lo que yo había vivido o sea ese tipo de experiencias son impresionantes no sé uno lo vive pocas veces como lector pero pero volviendo a lo chileno sí para mí como te digo hay muchos autores que se me se me ha estado apareciendo y que me parece bonito también que que se estén reeditando cosas también creo que hay un interés tampoco creo que es algo como que uno esté esforzando no sé se reeditó hace poco Chicago Chico y el Fondo Cultura Marta Brunet siempre está rondando ahora como en distintas ediciones el mismo Alfonso Alcalde que hablábamos me parece que sus cuentos son impresionantes sí yo creo que hay bueno las colecciones que es esta colección bonita del Alberto Hurtado que ha publicado autores también ahí salió el surazo de Marta Bajara que parece buenísimo ahí hay una serie lo interesante de toda esa literatura chilena donó supongo el otro día bueno sí mira el otro día pensando ahora que dijiste Mauricio Baqué hay dos grandes ausentes de las librerías chilenas uno es Baqués y el otro Gonzalo Millán lo de Baqués tengo entendido que Tajamar estaba haciendo la obra completa hace muchos años yo no sé si es porque aparecieron más no sé muy bien cuál es pero al menos hay como un horizonte de que algún día podremos tener acceso a esos libros Baqués es clave clave además hoy día se podría leer desde lo queer podría haber una lectura muy nueva y lo de Millán es más raro porque no sé muy bien qué pasa con los derechos no sé por qué no se ha vuelto a editar para mí son como los dos grandes ausentes de las librerías hoy día muy palpables pero pero sí hay una literatura y lo que quería decir también toda esa literatura yo creo que es interesante leerla desde este presente porque yo siento que también te van a te están hablando de otras cosas también como que se fijaron en lecturas como Marta Rubén era ribellista entonces tú la leí la sacai de ahí la traí al presente y leí otra cosa y se te descubre una nueva autora en el fondo es como pasa con ella pienso que en algún momento más temprano que tarde debiéramos volver a leer a Donoso desde otro lugar por ejemplo Donoso fue muy importante en los 90 se fijaron las lecturas también las lecturas muy de clase por ejemplo como había una lectura muy media sí como demasiado limpia de Donoso me parece que uno de los escritores más oscuros del universo el otro día supongo que puedo contar esto porque creo que va a salir publicado pronto van a reeditar el Oxenopájaro en inglés el Oxenopájaro en la noche la traducción a Estados Unidos que se hizo una traducción hace muchos años yo creo que él estaba vivo cuando se hizo y la van a reeditar ahora en alguna colección importante allá en Estados Unidos como de clásicos de Latinoamérica y le pidieron el prólogo a Sandra sí un día me escriben y me dicen estoy releyendo este libro es una locura o sea me decía ¿por qué no lo habíamos leído antes? claro una novela quien dejó un desquiciamiento o sea yo me acuerdo así como les contaba lo del 2666 también me acuerdo cuando leí yo además tuve una cosa muy loca y me leí el Oxenopájaro dos veces en un poco tiempo pero me la leí como a los 16 yo tenía un profesor en el colegio a quien quiero mucho que estaba obsesionado cuando no sos se nos hacía leer muchas cosas yo leí mucho cosas en el colegio y eso también me generó un rechazo porque cuando te obligan a algo también como que te ponía así y él nos decía que el mejor libro era el Oxenopájaro en la noche pero evidentemente tenía 500 páginas y yo me lo leí en un verano me acuerdo que era muy difícil conseguirlo en el bibliometro siempre estaba pedido siempre era imposible siempre alguien lo pedía hasta que un día no sé cómo lo encuentro o sea libre dos semanas dije no esto es ahora vida o muerte lo leí me pareció una pesadilla es impresionante esa cosa no era una cosa es una locura y después el profesor cuando estábamos saliendo en cuarto medio al electivo humanista dijo ya yo creo que ustedes son muy inteligentes se van a leer y ahí lo volví a leer entonces tengo una lectura muy parcial de muchos años atrás una súper experiencia que me encantaría volver a mirar ahora porque sé que ahí hay una en ese libro hay un monstruo está todo el tema de la clase social la ciudad de la despiadada está todo el tema del cuerpo también no sé por eso digo si uno los saca de estos lugares donde se los ha fijado pueden surgir cosas muy son las pesadillas de Chile también y de fondo esas pesadillas han cambiado que a veces se lo cumplió en la academia sí la academia ha hecho una pega que a veces es muy valiosa y otras veces también se como te digo se fijan cosas que yo creo que hay que desordenar desde el lugar de uno como lector sin necesidad de yo creo que la gracia es que uno mantenga vivo a esos autores porque lo vale también uno puede hacer el ejercicio de sacar a alguien que publicó en los 50 lo traía acá y no pasa nada porque no te está hablando no me puede ocurrir pero los autores que hemos comentado acá me parece que están todos y está buenísimo poder convocarlos y descubrir ahí qué nos dicen sí yo creo que las pesadillas de ellos son nuestras pesadillas muy similares nos ha cambiado mucho eso y es muy y más importante rastrear eso porque también hay una sensación que me pasa mucho con la literatura y muchas cosas y como que todo el rato alguien está inventando la rueda o sea todo parece nuevo todo o sea sí lo que pasa es que hay poco registro histórico no sé igual hay que si dibuzeas y te da cuenta que no estás inventando nada que ya había muchas cosas y que está bueno cómo eso que tú encontráis ahí lo podés traer al presente con las nuevas pesadillas que tenemos estupendo ya vamos a hacer el ejercicio final porque nos tenemos que ir es que la parte que o la odias o la amas pero la tienes que hacer porque es el final de este programa y siempre hacemos y no lo vamos a cambiar desafortunadamente no lo vamos a cambiar tienes la cámara para ti para que le digas a la gente que va a ver esta charla yo creo que unas dos semanas más cuando la subamos por qué una persona que entra a este humilde local acá en pleno centro de Santiago debería elegir este libro entre todos los días es una sección difícil es difícil pero yo sé que tú mueres yo sé que tú mueres no mira me bueno estoy muy contento de la conversa también porque está muy fresquita la lectura he recibido poca todavía feedback como más allá de los amigos que leyeron el manuscrito pero el poquito feedback que he recibido me ha generado mucho entusiasmo digo como me ha parecido muy bello lo que porque también están leyendo la novela dentro de distintos lugares y eso me genera mucha felicidad creo por lo que he escuchado que efectivamente la novela se lee como rápido digo como que hay algo ahí como entrar que para mí siempre ha sido muy yo supongo que bien un poco del mal ejercicio del periodismo de tener que atrapar al lector en el fondo me alegra mucho que la novela porque tenía un miedo en ese sentido como te decía como la historia ocurre tan como muy al final en el fondo yo decía al comienzo pues hay que no les interese tanto porque es más es como un tanteo igual va a ir tanteando no es como oh pasó esta super cosa no va a ir entrando al mundo te estoy invitando a un mundo y también te puede te puede rechazar te puede producir rechazo ese mundo o te puede producir la curiosidad de decir que hay acá tengo la impresión que está generando esa curiosidad y y yo creo que la novela te permite hacer un viaje donde pasan cosas no sé yo creo que para el lector yo de verdad espero que se goce mucho porque como te decía antes cuando yo empecé a escribir siempre quise escribir novelas o sea para mí eso era como que o sea terminé en algún momento escribiendo cuentos porque claro yo iba a ir a un taller y tenía que compartir un texto que se pudiera leer y que no tuviera 60 páginas o 100 páginas pero para mí yo me formé leyendo novelas cuando descubrí la lectura yo iba a descubrirme yo tarde a los 15 años me volví loco y lo que leía sobre todo eran novelas muchas novelas muchas novelas de Simonónica mucho Flaubert de los Toyers y los Rus todos los saltos me encantaba un siglo XIX parecía el mejor siglo del mundo y después de eso salté antes de Bolaño que aparece en medio de esto Bolaño que ya como que va a haber otro mundo si me tocó leer como 2 o 3 novelas muy geniales que una era Viaje al fin de la noche de Selin bajo el volcán de Lowry que me impactaron en un nivel como decía oye esto puede ser una novela con un personaje así en ambos casos son dos personajes impresionantes como que vienen unos viajes así en el de Lowry está todo el momento borracho el personaje en el de Selin es un personaje que sobrevive la guerra a Estados Unidos o sea son para mí entonces yo creo que esa idea yo nunca la abandoné por esas novelas y tengo la impresión que hay algo de ese goce acá quiero creer quiero creer que un lector va a sentir algo de ese goce de empezar a leer una novela y descubrir que hay un mundo que es un mundo que no es tu mundo pero que se parece un poco a tu mundo y que tiene cosas que te van a interpelar en algún punto creo creer eso y que ese goce debía estar ahí que sería el camino más satisfactorio como escritor que se transmita bueno ya lo escucharon vamos a corroborar que sí que es así se pasa muy bien te creó todo un mundo ya sabemos que es ficción nos lo dejó claro y que colamos un poco historias reales en medio que es literatura para los que no lo sabían eso es literatura en todo caso si estás desde provincias en espacioforestal.cl o acá en Santiago Mercedes 76 puedes encontrar Tierra de Campeones la última gran gran novela de Diego Zúñiga que hemos comentado hoy y que esperamos sea deladado de todos porque es muy transversal tiene un poco de novela de iniciación tiene un poco de historia en este caso del norte pero podría ser de cualquier otro lugar y tiene historia de gente que quiere salir adelante y gente que no lo logra es un poco de vida es un poco de lo que te pasó a ti lo que me pasó a mí y pasándolo bien que es lo que más nos ha costado Diego te agradecemos infinitamente que te hayas tomado un tiempo en este día tan extraño en esta primavera lluviosa pero no podía ser de otra forma si estamos con pandemia estallido y con constituciones que van y constituciones que vienen porque no tenés cuatro estaciones en un solo día estamos en Chile gracias a Diego un aplauso nos vemos en un próximo charlando de oferta aplausos aplausos aplausos